Y no podemos entender cómo es posible que hay gente en el Partido Socialista que sigue prefiriendo que gobierne Mariano Rajoy y Albert Rivera a que gobernemos nosotros. No es comprensible, salvo que pertenezcan a la minoría social que ha saqueado este país. Por eso nuestro llamamiento es un llamamiento a toda la gente que se sienta de izquierdas, a toda la gente que quiera defender los derechos humanos, independientemente de a quién votó en el pasado, independientemente de a qué partido político pertenece. Porque se trata de algo muy sencillo, nos estamos jugando su modelo de país. Y cuando vemos a dirigentes del Partido Socialista decir que es mejor que gobierne Rajoy, y cuando vemos que enciendes la televisión y ves al señor Maruenda defendiendo que el PSOE tiene que pactar con el Partido Popular, yo creo que está muy claro que la única alternativa, la única posibilidad de construir un país justo, de izquierda, solidario, es votar en la candidatura a Unidas Podemos el 26 de junio. No hay otra opción.